Estas imágenes revelan el temible accionar de dos delincuentes que con arma en mano asaltan a un señor junto a su nieto en la calle Alta, en Independencia, y logran quitarles los 10.000 soles que minutos antes habían retirado del banco. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Abárrenos! Una vez logrado su cometido, el sujeto sube a la moto y junto a su cómplice emprenden su fuga. Todo esto sucedió a plena luz del día del pasado jueves. A pesar que los vecinos gritaban desde sus ventanas, los delincuentes seguían haciendo lo suyo, apuntando con el arma a sus víctimas. Su plata la han quitado y su celular se la han llevado y nadie puede hacer nada porque viene con arma, diferentemente con arma y la moto se la ha ido corriendo. Eso es así porque es rápido para que roben y así ya le han chancado su cabeza y al niño le han disparado también sus dos piernas que casi le cae porque al suelo ha disparado dos disparos. Este asalto ocurrió a tan solo una cuadra de un puesto de serenazgo, quienes según los vecinos no hacen nada por reducir la delincuencia. ¿Puede caminar tranquila por esto? No se puede señor, te ataca, te quita tu celular, un segundo y hasta por un celular te mata, te das cuenta. Aquí a una cuadra hay un puesto de sereno de la municipalidad. No hacen nada. Acá paran robando, ya son tres veces que han robado con armas y nadie se hace nada. Le llamamos a los policías y se hacen la vista gorda. Vemos que aquí a una cuadra hay un puesto de sereno. No, no está el frente, no hacen nada. Una de las víctimas de este último robo habría terminado con la cabeza rota, producto de la agresión que recibió por parte de uno de estos sujetos. ¡Amárrenlo! ¡Amárrenlo, que ladrón! El caso ya se encuentra en manos de la policía del sector. Los vecinos piden mayor presencia de las autoridades, pues esta zona se ha convertido en tierra de nadie.